Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Informe Ecomundial, un espacio diseñado por el periódico El Sol. Hoy les traemos un episodio súper especial porque estamos conmemorando el Día Mundial de los Océanos, que se celebró el 8 de junio por las Naciones Unidas. Y este año el tema de discusión fue los océanos, vida y medios de subsistencia. Entonces les vamos a compartir 5 acciones que deben tomar para proteger a los océanos. Así que quédense viendo este video y no olviden de compartirlo con alguien que le interese el medio ambiente, los océanos o que crean que les va a servir esta información. No olviden suscribirse también y dejarnos en los comentarios que otros temas de discusión les gustaría ver en este espacio. Comencemos. Primero, recuerda las tres R's. Reduce, reutiliza y recicla. Cuando te vayas a transportar, intenta hacerlo en bicicleta, caminando o si es necesario que utilices el carro, por lo menos compártelo con al menos unas tres personas. Así el impacto será mucho menor y el viaje mucho más divertido. Eso nos ayuda a reducir las emisiones de dióxido de carbono. Recuerda utilizar productos en la minoría posible de plástico. Y si tienes que usar plástico, recíclalo, reutilízalo o bótalo en las canecas adecuadas para que alguien más lo pueda reciclar por ti. Dos, no botes las colillas de cigarrillo a la calle. Cada año, cerca de 4.5 billones de colillas terminan en los océanos. Porque así como con las botellas de plástico, cuando las desechas en la calle, éstas corren su ciclo hasta nuestros mares. Las colillas no solamente le hacen daño a los humanos, sino también a los peces y a las miles de especies que habitan en los océanos. Entonces, cada vez que fumes, bota tu colilla en una basura y no en la calle. Tres, sé un consumidor informado. Muchos de los productos que compramos, como la pasta de dientes, la ropa e incluso algunos jabones, contienen microplásticos. Y ya que son unas partículas tan pequeñas que al final de su cadena productiva terminan en los océanos, son muy difíciles de limpiar. Primero, esto perjudica no solamente a las especies que las consumen, sino también a nosotros. Ya que cuando empezamos a comer productos que provienen de los océanos, estamos comiéndonos los microplásticos que a su vez ellos ya han ingerido. Entonces, la próxima vez que vayas a comprar tus productos de higiene personal, recuerda verificar que estos no estén hechos con microplásticos. Cuatro, organiza jornadas de limpieza de playas. Son muchas las asociaciones alrededor del mundo que se encargan de limpiar las playas, bien sea en las mañanas o en las tardes. Así que intenta identificar una que quede cerca o que quede en tu ciudad, para que puedas colaborar también a la limpieza de las playas y verificar por ti mismo la cantidad de contaminación que ocurre en estos ecosistemas. Si no encuentras a ninguna asociación que se encargue de esto, puedes empezar tú mismo, con un grupo de amigos que se puedan encontrar para poder limpiar nuestros océanos. Y quinto, apoya a alguna organización que respete la vida marina. Si tanto te importan nuestros océanos y tal vez no puedas hacer nada más al respecto, puedes donar tu tiempo o tu dinero en alguna organización que se encargue de proteger la fauna y la flora que se encuentra en nuestros océanos. Así que también puedes investigar porque existen miles de organizaciones alrededor del mundo que necesitan de tu ayuda para poder seguir funcionando. Recuerda que no se necesita ser un experto o un profesional del mar para poder empezar a cuidar del océano. Si quieres saber también un poco más sobre lo que está ocurriendo, te recomendamos ver el documental Seaspiracy que se encuentra en Netflix. Déjanos saber en los comentarios qué te parece este tema, si te gustaría contarnos alguna experiencia que hayas vivido en el océano o cómo estás ayudando tú a tu comunidad para poder cuidar de nuestros mares. Recuerda compartir este video con tus amigos, suscribirte, darle like y leer toda la nota completa en el periódicoelsolweb.tv Nos vemos en la próxima. Hasta luego.